Porque vamos con el hermano, no con el hermano que nos ha contado Bermejo, que es el cuñado de Sánchez, ese que presuntamente, Villarejo, dice que es homosexual, y en esas conversaciones en las que presuntamente, según algunas informaciones, todo muy presunto, había menores y chaperos marroquíes. Vamos con el hermano ahora, con el hermano del presidente. Miren, el hermano duplicó la aportación, Sánchez duplicó la aportación al Teatro Real, tras firmar un convenio para impulsar a su hermano. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, publicó desde 2019, publica las aportaciones de la Fundación. A ver, Azagra fue nombrado en 2017 Coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, un puesto de nueva creación para el que fue elegido entre 11 aspirantes. El nombramiento resultó muy polémico, con acusaciones de enchufismo por parte de la oposición, incluso desde Podemos. El fichaje se produjo apenas unos días después de que Sánchez lograse vencer en primarias, recuerdan, a Susana Díaz, y alcanzar la Secretaría General del PSOE, como para que se nos olvide aquella gesta. Actualmente, el hermano de Pedro Sánchez, ya saben que es jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz, un cargo por el que cobra 55.000 euros al mes. En 2018 se creó el programa Ópera Joven. Un año después, el Teatro Real y la Diputación Socialista de Badajoz suscribieron un convenio de colaboración para reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural de forma conjunta. Esta colaboración implicaba especialmente el programa de Ópera Joven en manos de Azagra. En fin, déjenme que el presidente pone dinero allá en las empresas donde tratan bien a los suyos. Llamen esto como ustedes quieran. Y ahora, por favor, yo soy de letras y muy mala con las cifras. Creo que alguna vez les he dicho que soy un verdadero desastre. Verán, un documento certifica que el hermano de Sánchez, ayúdenme a hacer las cuentas, por eso les digo que soy desastrosa, atesora 2 millones de euros. 2 millones de euros. Con 273.000 euros en ingresos por su descarado enchufe. Sus ingresos por su cargo en Badajoz están muy lejos de su patrimonio acumulado. ¿Esto cómo se lo explican? Es que son unos crecimientos de patrimonio que la experiencia de vida que tenemos, yo creo que todos los que estamos en este plató, en el que dices, caray, que de repente me llegue un millón y medio o dos millones en acciones del BBVA, así, de repente, siendo músico. Hombre, Plácido Domingo a lo mejor, ¿no? Plácido Domingo, pero bueno, pero con una carrera. A Plácido Domingo con el hermano de Sánchez. Lo que quiero decir es que Plácido Domingo tiene una carrera detrás. Este hombre no tiene una carrera detrás, lo que tiene es un hermano, ¿no? Entonces, la fundada sospecha social crece, ¿no? Crece la fundada sospecha social. Ya volvemos a meter a otra entidad que entra al trapo, supuestamente. No, yo no creo que sea inusual el tema del patrimonio. Puede cambiarte el patrimonio por múltiples razones y no tiene un poco que se delictiva. Lo que sí es muy raro es que si tienes dos millones de euros, uno y medio los tengas en acciones del BBVA. Que precisamente, o sea, la diversificación, tú quieres del sector financiero, la diversificación que tiene ese hombre, igual tiene que hacérselo mirar, pero... No tiene buen asesor, creo. Tanta concentración, sí es sospechosa. A lo mejor ha sido muy de repente esa concentración. Es muy sospechosa. Y ahora irá diversificando. Lo que está claro es que lo primero que ha hecho ha sido que la residencia fiscal sea en Portugal. Que eso trae incoherencia más de estos socialistas. Que dicen, hay que pagar impuestos, cada vez hay que pagar más impuestos. Pero yo si tengo patrimonio me voy a Portugal para pagar menos impuestos. Pero su actividad la tiene aquí. No vale eso. Y su actividad la tiene aquí. Es que es todo la mentira. Es un fraude. La incoherencia. Una fundada sospecha social de una persona que no se ha dedicado a los negocios, que es músico. Y de repente obtiene el patrimonio cuando de repente su hermano es el presidente del gobierno. Y de repente consigue un puesto muy bien pagado. Y oye, se va a Portugal. La diputación de Badajoz no ha dicho de qué ideología es. Lo que es el socialismo es la mentira. Badajoz no ha dicho de qué ideología es. La diputación de Badajoz. Cuando le contrataron a él es socialista. Es que depende. Porque las diputaciones son pequeños parlamentitos. Esa diputación es socialista. Que lo forman los núcleos de concejales rurales de toda la provincia. Los municipios. Entonces las diputaciones mandan quien más concejales tiene en esa concentración. Esa es socialista. Yo en la época que a él le nombraron no sé quién tendría. Es un reducto. Sigue siendo un reducto socialista. A pesar de las últimas elecciones. A pesar de las nuevas. Han ganado la comunidad, la diputación. La diputación de Badajoz sigue siendo socialista. Lo que sí te digo es que si él reside en Portugal y trabaja en... Vive a 7 kilómetros. Son cosas indecentes. Es indecentes. Y lo mismo que te digo que yo, si tuviera un hermano como el de Ayuso, que hizo lo que hizo, siendo yo presidente de la Comunidad de Madrid, también si yo fuera presidente de gobierno de España ahora mismo diría que ese hermano, que se atreve a ser mi hermano, siendo yo quien soy, y a vivir a 10 kilómetros allá de la frontera. Entonces también diría que le retiro la palabra. Él puede vivir allí si quiere, pero los impuestos los tiene que pagar aquí. Él puede vivir donde le dé la gana, pero que tributa en España. Que le retiro la palabra. Y además yo creo que tiene que tributar aquí porque su actividad es aquí. Si no sería un fraude. Y no quiero pensar que cometa un fraude. Es que es un fraude. Que por cierto, hablando... Un presunto fraude. Hablando también, también se ha publicado hace poco que la hermana del novio de Ayuso, la dieron una plaza en un pueblo aquí en Madrid, no sé qué, en el mes de agosto, sacaron la plaza, en el mes de agosto, cuando nadie se entera de que sale una oposición. Y había tres días para presentar la candidatura para la presunción y una semana para examinarte. Vamos, que aquí el que no corre vuela y con un pantalón en el culo más todavía.